El primer metrocable cumple 10 años. El 30 de julio del 2004, varios invitados especiales y algunos habitantes de los barrios del sector hicieron parte del primer viaje de las cabinas del sistema sobre las laderas de las comunas 1 y 2 de Medellín. Aunque su apertura al público luego de una semana de operación instructiva se hizo oficial una semana más tarde, el recorrido inaugural de hace 10 años marcó un hito en el transporte de pasajeros, pues hasta entonces los sistemas de cable eran usados únicamente para viajes turísticos o recreativos. Desde su inauguración, la línea K ha movilizado a cerca de 10 millones de personas. La inversión fue de aproximadamente 68.000 millones de pesos, aportados en un 55% por la alcaldía de Medellín y el 45% restante por el metro. Datos aportados por la empresa de transporte también indica que el inicio de la operación de metrocable fue paralela a una reducción de los índices de homicidio en su zona de influencia.